Yo le pongo los que también para que te chupen. Claro, si ellos ya están comiendo, mejor pónganle los cupos. No los que de pronto les hacen más falta. Eso que ya empezaron a comer, ¿a dónde te querían comer? Escupían. A mí también que me costó, el error que yo cometía era que les daba con cuchara. Y después los pequeños ya les colocaba y ellos me ponen la boca. Que les den la boca. Ajá. Yo no, ya se me ha abrigado solo uno. Delgadito es el mismo.